Bien, ¿hablaste con Verónica vos? Sí, sí, hablé con... Vía WhatsApp, o sea, después de varios intentos de comunicarme con ella, hablé personalmente vía WhatsApp, en serio, los vamos a poner al aire. Verónica Monti, que se ha convertido en los últimos tiempos, ahí lo estamos viendo, en un personaje mediático, ¿verdad? Pero vos fíjate lo que me dice, Pollo. Yo le pregunto si está más tranquila, cómo le está pasando, me dice, te dejo un beso, estoy muy angustiada, muy, muy angustiada, solo me importan mis hijos, no voy a hablar, Carlos, y sabés, te tengo gran aprecio, la cleptomanía es una enfermedad, está reconociendo la enfermedad de cleptomanía, ella, dice, la cleptomanía es una enfermedad que no tiene nada que ver con la inteligencia que tengo, ya circuló información errada, y es tal la angustia y lo poco que me importan los medios que no salgo a corregir absolutamente nada. A todos los programas de todos los canales no les interesa en absoluto cómo estoy, solo lucrar con una enfermedad y los años la vengo pasando mal, yo supongo que hay varios años hace que lo estoy pasando mal, remándola y no logrando salir a flote. El doctor Francolino hablará por mí, hoy elijo eso, en este difícil momento, en este difícil presente mío, le cedo mi voz a él. A nadie le recomiendo mi presente, ni dos segundos. Mil gracias, Carlos. Bueno, podemos separar, podemos separar, podemos separar, esperá. Porque dice varias cosas. Está bien, está bien. Pero una cosa es, digo, desde mi punto de vista, y cada uno tendrá su análisis, por supuesto que atendemos en este caso a cualquier enfermedad, fuera, hay gente que la desconoce, ahora la estamos conociendo, pero el video y lo que sucedió es una cosa que se muestra, porque es un hecho de la realidad. Seguro. Y después por otro lado estará el tratamiento mediático y también lo que le sucede a ellos como personas. Para eso son dos cosas distintas. Totalmente, lo que pasa es que vos estás frente a un personaje que está angustiada, lo que yo le planteaba ayer en el programa, está sin un mango, está viviendo de prestado, la mamá estaba acompañándola ahora, pero en los últimos tiempos, cuando yo hablé con ella, me decía que estaba rebotando de lugar en lugar porque como no tenía dinero para alquilar, no tenía dinero para presentar en los contratos y los avales y demás, tenía que vivir de prestado. Entonces se le hacía muy difícil de hacer... Pero nada puede justificar. No, 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 yo no... Hay un 50% de pobreza en el país. Paula, yo no lo justifico bajo ningún punto de vista. Ella lo que dice es que se ampara en la cleptomanía, que es por lo cual inclusive el doctor Franco Lío, que es su abogado, logró que el juez le firmara la excarcelación porque la fiscal se oponía a excarcelarla por los pocos sentencias que tenía. Porque no era el primer caso. Claro, exactamente. Entonces, ella dice, yo soy cleptómana, lo asumo, pero justamente por esa razón, por esa enfermedad que yo estoy padeciendo, es que me voy a guardar y que no voy a hablar. Ayer, perdón, ayer la liberaron porque declaró una indagatoria que dijo que está hace mucho tiempo en un tratamiento por esto mismo y fíjate lo que le dijo a la fiscal, que cuando hace eso tiene un deseo grande pero después se frustra, se angustia. Ahora, la cleptomanía se tiene que confirmar con pericia psicológica que las pidió Franco Lino pero no es que digo yo soy cleptómano.